No le he hablado con la secretaria de finanzas, yo espero que sí, tenemos finanzas sanas nosotros. Así es que si las empresas privadas se hacen a un lado de poder dar anticipos a Guinaldos, tendrán razones particulares, no es cierto que porque contraigan deudas, no es cierto. ¿Será porque no tienen liquidez? Vamos a analizar. Le pido a la secretaria de Economía que pongas en contacto con el secretario del Trabajo, con las empresas para dialogar con empresarios en este tema del posible adelanto de Guinaldos. Y yo lo haré con la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado para analizar el caso de los trabajadores al servicio de la entidad. ¿Qué otra?